Bien, por decisión de Isis y de José, puede que me quede para ser capitán general. Lo cual he demostrado que estoy más que cualificado para llevar a España a mejorarla, prosperarla y que cambia mejor. No a la basura que hemos tenido, a una España digna y legal, a una España con derechos humanos, con libertad de expresión y con derecho de expresión. Estos se dividen en dos bandos, uno el bando nazi o dos el bando de Jesús. O están del bando nazi o están del bando de Jesús. Si están del bando nazi, decirles y decirlas que tienen todas las de perder. Si están del bando de Jesús, ganaremos de una forma o de otra, bien por las buenas o bien por las malas. Isis y José quieren que me quede aquí para ser capitán general. Es una cabezonería muy grande, pero yo respeto a Isis y a José. Y si deciden que me quede aquí para capitán general, yo me quedo aquí para capitán general. Las puertas abiertas de casa ya las tengo, por si lo quieren saber ustedes. Bien, ¿qué es lo primero que haremos? Subir los impuestos básicos, que el empresario reduzca, reducir la seguridad social que paga el empresario al trabajador. Al reducir a mínimos también el IRPF. Y de esta forma los sueldos suben. Tanto el sueldo base como el gasto de los sueldos suben. En cuanto a economía, se pagará el IVA en artículos de 350 euros para arriba. ¿De acuerdo? 350 euros para arriba se pagará el IVA. De esta forma queda oxigenada la clase obrera y de lo que estamos hablando es de que puedan pagar sus hipotecas y mantener a sus familias. Bien, en cuanto a los desahucios, hablaremos con los bancos. Motivo para evitar que se hagan desahucios, porque son personas las que quedan en la calle y tienen derechos humanos. Por lo cual hablaremos con los bancos para que ablanden la mano. Bien, a los pensionistas les subiremos la pensión para que puedan llegar bien a fin de mes y no tendrán que pagar la medicación. Nos encargaremos de la violencia de género, de evitar la violencia de género. Para lo cual seremos duros y severos con la violencia de género. En cuanto a legalizaciones, se harán dos legalizaciones. Una, cannabis y marihuana. Dos, la prostitución. Motivo claro y evidente. Cannabis y marihuana es una droga como lo es el alcohol. Y altos cargos se benefician del tráfico de estupefacientes. Por lo cual hay que legalizar el cannabis y la marihuana para mayores de 18 años. En cuanto a la prostitución, será legal. La prostitución legal tendrán seguridad social. En cuanto a la ilegal, seremos duros y severos con la prostitución ilegal. Bien, en cuanto a la ley hablaremos jurídicamente para que la ley sea igual tanto para el débil como para el fuerte. Es decir, todos iguales ante la ley. Y derechos humanos que tenemos que tener en sanidad, en educación y en lo laboral. Invertiremos en tecnología para el sector educativo, sector sanitario, lo laboral y lo social. En todo ello, invertiremos un gran capital para tecnología. Porque esta tecnología nos dará ganancias en un futuro. Por eso mismo, invertiremos en tecnología. Para obtener ganancias en un futuro a corto plazo. España se puede convertir en un país puntero en tecnología, en educación, en lo laboral, en lo social. Es decir, que seamos un país puntero o que siga siendo el mismo desastre que está siendo la actualidad. La decisión es de ustedes. O cambiar y reformar España y de arriba abajo. O que sigamos teniendo la misma basura que entre un chorizo, otro chorizo y otro chorizo. Yo mi cargo lo voy a llevar desde la humildad. De hecho, ya me andé 45 kilómetros con 30 kilos de peso. En la mochila 26 kilos, dos lastres de tobillos de dos kilos de cada peso en cada tobillo. Con esos 30 kilos, me andé 45 kilómetros de Galapagán hasta el Palacio de Moncloa. ¿Por qué lo hice? Para hacer un calvo a los políticos que se lo tenían más que merecido. Y después me fui al Palacio Real donde hice otro calvo y otro calvo en el Congreso de los Diputados. Y todo esto lo hice andando desde Galapagán. Si lo hice es por ustedes, porque vengo luchando por ustedes desde que tengo 33 años y tengo 37. La lucha sigue y la batalla sigue. Y aquí hay dos bandos. Uno, el bando nazi, que están del bando nazi y tienen todas las de perder. Dos, el bando de Jesús, que es el cambio, la reforma y la prosperación de España. Para prosperar a un país mejor, a un país con dignidad, a un país con legalidad. Un futuro para las niñas y los niños, un futuro para los adolescentes, un futuro para los adultos y un futuro para los mayores. El futuro que quiere España es el cambio. Y España cambiará de una forma o de otra, cambiará. Y cambiaremos con el proyecto. El proyecto que les he dado para España es único e inigualable. Y España cambiará y prosperará a mucho mejor. En cuanto a economía, ya he dicho, en cuanto a lo laboral, se trabajarán en vez de 40 a 30 horas semanales. De esta forma dejamos la entrada a muchos puestos laborables. En pequeña, mediana empresa, emprendedor y emprendedora les ayudaremos financieramente. Pero porque crearán muchos puestos laborables. De estas dos formas y maneras crearemos muchos puestos laborables y reduciremos el paro a mínimos. España por la dignidad y por la legalidad. España por una España moderna y no la basura que es en la actualidad. España por el cambio y no por los chorizos. Por el cambio. Porque se ha demostrado que hasta el de Podemos ha choriceado 5 millones de euros. Algo así he visto. Que ha choriceado en el canal marroquí. Algo así. Una información que me ha llegado. No ha llegado a mí. Pues igual es el PP y el PSOE. Otros chorizos. Son chorizos. Que lo único que quieren es llenarse los bolsillos a cargo de ustedes. No se dan cuenta. Lo único que les interesa es que se llenen los bolsillos a cambio de las arcas públicas. Y con Jesús no habrá ni el mínimo fraude ni corrupción ni el más mínimo. Porque los fraudes y corrupciones son los que esté siendo el país con más impuestos que tenemos que menos recauda. Debido a fraudes y corrupciones. No tengo nada más que decir a día de hoy. Decir que seguiré luchando por lo que quiere la familia. Capitán general. Muchísimas gracias. Nacional e internacionalmente hablando. O están del bando Jesús. O están del bando nazi. Ustedes eligen. Del bando nazi llevan todas las de perder. Nada más que eso. Gracias Jesús.